Italia, Argentina, España, Polonia, Estados Unidos, Francia, Canadá, Alemania, Brasil. Ya han estado en muchos países, han sido los testigos de los sueños de millones de jóvenes en el mundo. La espera ha sido larga, pero el momento ha llegado. Hoy nos toca a nosotros los catrachos. Sí, hoy nos toca recibir los signos de la JMJ. La Pastoral Juvenil de la Diócesis de Comayagua te invita a formar parte de este super acontecimiento. Este domingo 8 de abril le daremos la bienvenida a los signos de la Jornada Mundial de la Juventud en la ciudad de Comayagua. Lunes 9 de abril, los signos harán presencia en el Centro Universitario Regional del Centro, CUR, y en la Parroquia de San Jerónimo. Martes 10 de abril, en la Parroquia de Santa Ana de Flores y en Ciguatepeque. Miércoles 11 de abril, en el municipio de Marcala y en la ciudad de La Paz. Jueves 12 de abril, Parroquia San Gaspar de Taulavés. No te quedes en casa, ven y sé parte.